Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends aquí en el canal Hoy os traigo una noticia muy increíble y es que va a salir Shalot Super Saiyan God Vamos a verlo aquí y además no solo Super Saiyan God sino que vamos a tirar Summons Me he guardado unos tickets, vale, en este vídeo para el tema del evento del día de Goku Y voy a lanzar 15 tickets, vale, a ver si nos toca algo, pues bueno, pues que no tengamos en el canal Pero antes me gustaría comentaros esta imagen, al parecer la vamos a hacer más grande, vale Hola Saiyans, perdonad que os moleste, antes de comenzar el vídeo me gustaría deciros ¿Quieres verme jugar al Dragon Ball Legends y preguntarme cualquier cosa? Ahora puedes hacerlo a través de mis directos de Twitch, lo tenéis en la descripción donde pone directos Dragon Ball Ahí te puedes crear una cuenta, seguirme y es muy fácil, además que me puedes seguir de forma gratuita Por las noches solemos estar en directo y aprendemos todos juntos sobre este videojuego No obstante, os voy a dejar todas las guías en el canal para que aprendáis y para que disfrutéis más del juego Y nada chicos, nos vemos en Twitch y os dejo con el vídeo Perfecto, al parecer van a sacar historia de Shallot, vale, van a seguir sacando historia de Shallot Ahí tenemos a Bills, a Whis, a Shallot Super Saiyan 3 Lo más importante no es esto, sale Broly por ahí arriba, no Canon Lo más importante no es esta captura, sino esta Esta realmente es brutal Nos indica que Shallot va a estar en Super Saiyan God Estas imágenes pertenecen a la revista V-Jump de Japón Y vemos el diseño de Shallot que realmente Estoy un poco constipado, lo notaréis en el vídeo Es increíble, realmente este Shallot es brutal Tenemos el entrenamiento de Korin por ahí arriba Tenemos el X-Fight Tenemos las Blues Tenemos al Shallot Hero, ¿no? Y aquí tenemos a Shallot Super Saiyan God Shallot, ese personaje que puedes jugar online con él Y que puedes reventar bastantes cabezas Si te lo propones Bien, esa es la noticia Nuevo Shallot se viene para el aniversario de Dragon Ball Legends Estoy resfriado, resfriado, ¿eh? Y ahora vamos con el Goku Everyday Tenemos 15 tickets Vamos a ver qué nos toca Nos podría tocar Sparking, ¿vale? De hecho en la tercera tirada nos va a tocar Sparking Fijo Y vamos a ver qué personajes podemos obtener aquí en el Goku Day Para empezar este Goku Hero que no me... Bueno, estos Goku Heroes No me llaman nada la atención De hecho lo tengo ya a más 6 estrellas Estos son personajes que no son muy muy buenos El otro lo tengo a 7 No pasa nada Me gustaría que me tocase un Goku Super Saiyan 4 Como estáis viendo en el vídeo Me gustaría que me tocase algo realmente brutal Pero no sé si nos va a salir, ¿vale? Aquí tenemos varias cápsulas Tenemos este Goku Hero Tenemos un Sparking ¡Ojo! Goku Super Saiyan Lo tenemos de la batalla de Cell Tenemos otro Goku Hero Vale, pues este Goku Este Goku lo tenemos Hemos subido uno a 7 estrellas No sé cuál es Pero hemos subido uno a 7 estrellas ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Vale, el Hero El Hero lo hemos subido a 7 estrellas Vale, perfecto, perfecto Vamos a tirar Seguro que Sparking garantizado aquí Vamos a lanzar otra vez el ticket Tenemos Sparking garantizado aquí Vamos a ver qué nos puede salir Vamos a hacer la animación Porque quiero que la veáis La animación La verdad es que me gustaría Que me tocase un Goku Super Saiyan 4 El Super Saiyan Blue Esos Gokus que A mí me gustan utilizarlos Me gusta bastante utilizarlos Puede que algún día venga un Team Son Family O un Team Goku ¿Vale? O un Team Saiyan Y para eso necesito los personajes, ¿no? Bien, vamos a ver con el Sparking Que alcanzamos Madre mía Este Goku Es mierder Vale Este Goku es completamente mierder No me ha salido nada bueno En este Goku Everyday En este evento de Goku No me ha salido nada bueno Vamos a ver Ahora Vale, podría salirnos Bueno, un Extreme Creo que va a salir un Extreme, ¿eh? Creo que va a salir un Extreme de aquí Pero De Sparking No me ha No me ha tocado nada En plan Que digas Wow Vale Tenemos muchos Gokus Y está bien que nos toquen Pero Los Gokus que nos están tocando La verdad es que no Vale Tenemos un Extreme Bueno, no lo tenía este Goku GT Extreme Lo he visto alguna vez en PvP En Team GT La verdad es que A lo mejor nos puede servir para algo Este Goku yo no lo tenía Con lo cual es brutal Y vamos a lanzar Otro Ticket A ver qué es lo que podemos conseguir Gente, necesito sacar un Sparking Bueno, un Goku Super Saiyan 4 Me vendría muy bien Ya que utilizamos al Super Saiyan 4 En las batallas online En el Team GT ¿No? Goku Super Saiyan 4 Me iría genial Para subirle un poquito el poder Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si tenemos suerte Otro Extreme va a ser Con el Goku GT me conformo, ¿eh? Con el Goku GT me conformo Ese Extreme Vale, este Goku Hero Este Goku Hero Y Extreme Este Goku ya Ya lo tengo más visto, macho Más 5 estrellas Estamos subiendo bastantes personajes Estamos subiendo bastantes personajes Con lo cual Vamos al Sparking garantizado Nos quedan aún 10 tickets por subir Vamos al Sparking garantizado De aquí puede salir algo De aquí puede salir algo Recuerdo a todo el mundo Que jugamos en En el canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción O Dragon Ball Legends Muchas noches, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Venga, va Vamos, va, por favor Tírame algo bueno Un Goku Super Saiyan 4 Ay, Goku Super Saiyan 2 La batalla contra Majin Vegeta No utilizo este personaje apenas No lo utilizo casi, ¿eh? Es decir Para algún evento o alguna cosa No me va a tocar a Goku Super Saiyan 4 En estos En estos summons De verdad no me va a tocar Un personaje Decente Vale, este Hero Este Hero Y casi me toca El mismo Hero Dos veces Vale ¿De verdad no me va a tocar Ningún Goku De estos tochos? Me estoy guardando las piedras O sea, no voy a lanzar piedras A nada Ni a Kefla Ni a nada de eso Pero es un poco putada, ¿no? Lo que me está pasando Es un poco raro Este Hero otra vez Pues nada, gente Nos vamos a quedar Con todos los Heroes Lo estoy viendo venir Otro Sparking Venga, va, por favor Va, dale caña Dale caña Tao Pai Pai Podrían salir más de un Sparking, ¿eh? Esta animación es brutal Esta animación es brutal, gente Brutalísima Ah, no Solo me salió un Sparking Es verdad Solo me salió un Sparking Vale, pues Goku con la Genki Dama Pues no sé qué deciros ¿Sabéis? Este Goku Everyday No me está No me está rentando No me está rentando Por el hecho de que No me ha tocado ni siquiera Ni siquiera un maldito Goku Super Saiyan 4 Además, todo lo que me ha tocado Menos el Goku Extreme De GT Lo tenía Por tanto Easy Monedas Que nos van a venir muy bien No sé para qué Pero nos van a venir muy bien Así que vamos a lanzar otra vez Voy a gastar todos los tickets en este vídeo Porque creo que De vez en cuando Eh, ojo Sparking Eh, Sparking Podríamos tener un Sparking Ojo ¿Podríamos tener stream o Sparking, eh, gente? ¿Cómo va a ser stream? Va a ser stream, tío Qué asco Qué asco Sparking garantizado, gente Sparking garantizado ¿Otra vez este Goku, tío? ¿Pero qué le pasa a la gente con este Goku? Fatal este Goku Everyday, eh Enruku, gracias por seguirnos en Twitch Fatal este Goku Everyday La verdad Es que no me había salido nunca nada Ningún Summon tan malo Hero 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 Se está hinchando este Goku Este Goku se ha hinchado Este Goku se ha hinchado, gente Nos quedan dos tickets más No me va a tocar ni Goku Super Saiyan 4, tíos No me va a tocar ni Goku Super Saiyan 4 Me parece, me parece algo realmente Vamos con el stream Nada Nos está tocando Kakita Stream Kakita Kakita rica, gente Vamos con el último Sparking garantizado La verdad es que un poco decepcionante El tema de los Summons del día de Goku Pero bueno Esto es lo que hay, gente Hay que seguir avanzando Ya sabéis que Shalot va a salir en Super Saiyan God Un poco mierda todo lo que me ha salido La verdad Pero bueno Hasta que no salga nada más de Goku De los Super Saiyan 4 De Vegeta o algo así No voy a lanzar a nada Sí que voy a lanzar al baiteo O al aniversario Si sale Goku Ultra Instinto Ya sabéis que lo voy a utilizar Y ojo el último Summon El Goku Senkai El Goku Senkai Bueno Cinco estrellas Para hacerle Senkai Porque si no Si no, nada Pues chicos Estos son los Summons Shalot Super Saiyan God Lo vais a tener en Dragon Ball Z Bueno, en Dragon Ball Legends La verdad es que Es un placer Seguir subiéndoos estos vídeos Es un placer estar aquí con vosotros Ahorrad las medallas ¿Vale? Y nos vemos en el directo de Twitch Por las noches Esta noche a lo mejor jugamos al Al Fighter Pero Ahorrad las medallas Porque os van a venir muy bien Para Para el aniversario Yo como digo Ya tengo Cronocristales Ya tengo 8000 Vamos a ver si antes del aniversario Puedo llegar a los 10.000 Aunque es algo realmente complicado Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chau chau